Si, lo tengo que ampliar, ¿no? Si ¿Cuánto agua necesitaremos? Un metal... Bueno... El agua a los puntos de agua es diario A los 100 grados A los 100 grados Se dice que el aluminio necesita 1000 grados para poder... ¿A qué? No, no va a dar progresión al agua ¿Qué va a pasar con el agua? No va a pasar Se va a progresar ¿Creen que sea recomendable? No, no, no Además, ¿por qué? Cuando aplicamos agua sobre un metal Vamos a generar un choque térmico ¿Qué quiere decir? Que hay biotemperaturas muy grasas Que si el metal es muy líquido Al momento de tener el choque térmico Va a poder proyectar Partes del material en todas las elecciones Y eso nos puede generar un daño Se dice que el agua no es recomendable para apagar... Fuegos de tipo de metal ¿Vale? ¿De metal? Si, metal es de hierro ¿La espuma creí que me sirva para apagar el metal? ¿Crees que es una también? Es lo mismo Porque es agua Recordemos que esta espuma viene hecha a base de agua ¿Por qué no te la recorremos? Porque nunca hay que usar ni tipos de distinciónes de agua ni de espuma en juegos deléctricos ¿Vale? Ni mucho menos en fuegos de tipo de metal ¿El protección no lo tiene que me sirva? No, también es... es negativo Tampoco ¿El peco puede ser que me sirva? Es seco Es seco ¿Qué dice el protección? Que no Que no Dice que no ¿Por qué? La temperatura de un metal Para apagar un metal como les digo es una temperatura tan elevada Que el tubo químico seco al llegar se va a degradar ¿Si me explico? Es lo que pasa en el incendio como tal Se lleva tanta temperatura que el tubo químico seco ya no va a servir ¿Si me explico? ¿La arena se me sirva? Sí ¿Esa sí me puede servir? ¿Por qué? Porque puedo enterrar un material Pero imagínense ¿Cuánta arena baja que es eso? ¿Vale? ¿El CO2 me sirve? No ¿Qué dice el fabricante? No Ni siquiera lo muestra ¿Ese es mi fabricante? No No ¿Y por ende? ¿Esa floro propano? No No Tampoco ¿Entonces cómo apagamos un incendio de metal? ¿Con arena? ¿Con arena? Además de con arena Imagínense que tenemos aquí, no sé, unos 10 metros cúbicos de metal Nitrógeno Nitrógeno, ¿no? Con tierra ¿Con tierra? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Con frío? ¿Con frío? ¿Con frío? ¿Cómo te querías el frío ahí? Sí, sí se apaga con frío, pero ¿cómo te querías el frío? ¿Hielos? ¿Hielos? Ah, no sé Bueno, se dice que el metal no es capaz de mantener su temperatura Cualquier metal que se llega a aprender por ende va a llegar a algún punto donde la temperatura se va a empezar a bajar Nosotros como bomberos usamos varias técnicas, ¿no? Aquí aplicaremos una línea que se llama separación del material ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar el material que está apagado del que está apagado del que está apagado ¿La pica en frío? ¿Una que? ¿Una qué? empresas, para que plantamos un mental necesitamos una temperatura demasiado duela que por lo general no tenemos aquí que se dediquen a maniobrar las temperaturas si tenemos herreros, a lo mejor que en vez de soldaduras, en vez de calor pero para que ya tengamos un incendio fundamental si es muy difícil eso sería en fundición más que nada, aquí sinceramente en esta ocasión no tenemos fundidores sinceramente y a lo mejor ustedes no creo que nadie de ustedes no dejen mentales a francescar que si hay gente de extinguidores pero son con técnicas diferentes si me explico son temperaturas bajas en teoría son temperaturas bajas pero si pueden generar pero lo que podemos hacer es que tenemos un buen puesto aislado de la madera, sinceramente se va a pagar el periodo de un tiempo o agarrar los fundidores de un puesto vale, si entonces todos de tiempo se dice que son todos los fundos sobre grasas animales vegetales y cochambres grasas animales vegetales y cochambres quiere decir esto siempre van a ser los fundos sobre cocinas ¿alguien de aquí tiene cocinas? ¿por restaurante? ok bueno si tenemos perdido el aceite de nuestra cocina o de nuestro pregador ¿cara vez que el agua sirva para tocarla? no ¿por qué? gracias gracias vamos a poner la acción muy violenta si entonces le ponemos dos así ¿la esquema tuña me esquiva? no ¿la echamos hasta el agua? a poco no ¿el colpecio no la punca me esquiva? no, tampoco ¿no? ¿qué tenemos aquí? un jugador un jugador ah entonces ahí hay una acción exactamente el potasio húmedo es el aceite más recomendable para pagar el fuego de cocinas ¿por qué? porque el fuego de cocinas con aceites vegetales o animales también es una una temperatura demasiado elevada lo que va a hacer este material tiene esos los amarillos lo que va a hacer es como la escuma aplica aplicamos aplica la escuma y va a generar nuestra punificación va a ser como una mezcla jabonosa además de que va a apagar va a reducir la temperatura de la acción ¿si queda claro? bien entonces en esta vamos a ponerle dos palomitas ¿el PPS que crees que me sirva? ¿no me refiero a la época? no ¿qué es el PPS? no 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 como les digo la temperatura es alta que mi polvo químico seco se va a degradar antes de llegar ¿la arena silica que me sirva? si 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 pues ¿qué no? se humedece en horas y la primera vez aplicar el líquido se va a humedecer y va a absorber al contrario lo más que nada vamos a generar un volumen hagan de cuenta que tenemos una freidora de PPS se me prende y yo empiezo a inyectar o aventar arena silica ¿qué va a pasar con la arena? se va a sentar al final ya encuentras el volumen sigo aplicando arena silica arena silica el ramo el líquido el equivalmable si me explico toda la arena silica no la recomiendo ¿el CO2 servirá para forma de enfocar? no 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 exactamente que no que no que no es nada también que va a ser ineficaz ¿y la no? ¿es comisiva? tampoco ¿cuál es tampoco? ¿sale? y les digo quédate por una tablita si se dan cuenta de algunos materiales tenemos dos palomitas ¿me explico? donde tenemos dos palomitas va a ser el arquitecto extinguidor más recomendable para cada tipo de fuego ahora se los dejo detallar ustedes los materiales que tengan en su local o en su establecimiento o empresa deben adecuarse un poquito a los materiales que tienen si tienen un exceso de material sólido lo más recomendable como sea tener espuma agua o incluso polvo químico seco si tenemos eléctricos yo lo recomendaría ¿qué? CO2 ¿se me explico? si tenemos cocinas pues igual hasta toda la información ¿sí queda claro? ¿sí? ¿alguna duda que tengan? escritor que bajaste ahorita el que se metálicó ese no es de tipo K? no es que en donde yo estaba anteriormente tenemos ese tipo al menos el contenedor era así de ese tipo ok pero quizás debería tener alguna no recuerdo ya bien algunas características o especificación que lo identificaban como especial ¿no? se me hace raro sinceramente los efectores que pueden tener este color cromados o color blanco color ovulero van a ser de agua o espuma ¿sí me explico? ¿cómo diferenciamos que este es de agua? también además tenemos un picote como de llanta ¿sí me explico? a diferencia de este ¿sí? este como agente expulsor se me pasa como lo pasaba a decirles contiene nitrógeno que es de polvo químico seco este que es de agua contiene aire concreto que lo pueden llegar a la cura ¿sí me explico? es lo que agregamos de checar como les digo en agua y esto vamos a buscar el color blanco en en potasio húmedo van a ser amarillos ¿sí me explico? en PQS color rojo en arena cívica estamos de color rojo CO2 color rojo y los de alón van a ser en colores ¿sí queda claro? son los colores que nos encontramos solamente en los extintores si quieren checarlo más a fondo pueden checarlo con unos 154 de ese CFI ahí pueden encontrar más las clasificaciones de los extintores ¿sí me explico? ¿alguna duda que tengamos? ¿preguntas que tengan? ¿de verdad ¿tienes preguntas? no prácticamente para realmente lo tenemos entendido que ahora sí que cada extinguidor o como se llama para adecuado al local o empresa que se tenga porque yo digo con Ángel todo esto ¿no? cada cada empresa tiene su su extinguidor sí debe de tenerlo bueno yo sí lo he visto en mi trabajo como hacen industria y sí lo he visto si hay empresas que tienen adecuadamente sus extintores por lo general usamos más cerca de este es el de polvo químico cero ¿por qué? porque es el que sirve para afrontar bueno hacerle frente a más tipos de fuego pero hay empresas que por ejemplo en los pasillos donde tienen papelería a lo mejor muebles solamente tienen PQS pero en su cuarto de máquinas tienen CO2 si tienen una cocina tienen aparte de transportación si me explico tienen que alejarlo siempre a sus necesidades ¿me iba a decir? si cargilloso ¿de dónde vas? la... la palabra practica de mi entonces ¿tiene algún costo o...? no, no tiene ningún costo a ver si acaso te voy a hacer el comandante yo te explico porque la duda que tienen ¿ustedes mandan a través de su distinto? si ¿cómo se registra esta carga? claro 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 bien porque le di especificado la... ¿de quién la hojita? la... pero la fecha esta la puedo arrancar el manómetro el manómetro lo puedo hacer pesa pesa, bien otra cosa siempre me preguntan ¿cómo estoy seguro de que me está cargando ¿vale? ya se lo jugué cuando traen sus listores si pueden asistirlo con la persona que se puede cargar oye, es una práctica vamos a descargar o se pueden venir conmigo ya se va a vencer quiero ver cómo funciona vine a tomar un curso quiero ver cómo practicar se puede ver ¿cómo estoy seguro de que me quedo en mi extinción? no sé si no lo sé hay muchas empresas que lo que hacen solamente les dan una pintadita les caminan la motel les meten presión y ya y ya sobraron mucho ellos ¿cómo estoy seguro de que le están haciendo un cambio? con ese cinturón este cinturón no entra a menos de que retiren toda esta válvula si retiran esta válvula completa me da la garantía de que limpiaron el cinturón le cambiaron el extinguidor lo volvieron a cargar lo checaron y aquí está mi garantía esta garantía cómo va a ser válida sirve que tenga un programa cualquier empresa que se dedique a dar mantenimiento debe mantener un holograma si me explico que este holograma se le da a 100 entonces quiere decir que esa norma realmente está haciendo un buen trabajo si me explico para que también tengan mucho cuidado cuando mandan a los subdestintores gracias